La Municipalidad de Pérez Celedón comenzó esta semana el proyecto de mejoras de aceras de la ciudad de San Isidro de El General. Se arranca precisamente desde este punto, cerca de la empresa de autobuses Musoc, y es un proyecto que va a conllevar varias semanas de trabajo. En esta información le ampliamos los detalles. Esa semana comenzó el proyecto de mejora de aceras en el centro de San Isidro de El General. Iniciaron con la demolición de las aceras actuales y se construirá un total de 1.230 metros lineales de aceras con sus respectivos aditamentos como rampa de ingreso y franja táctil. Además, se realizará el mejoramiento general de las pendientes y ancho de las estructuras, acorde a la Ley 7.600 y demás regulaciones sobre el tema. En esta etapa se conectarán las principales paradas de autobuses y las mejoras permitirán dar mayor accesibilidad y movilidad peatonal dentro de la ciudad. Y es que el objetivo precisamente también es brindarle facilidad a las personas con discapacidad. Por esa razón también se tomó en cuenta la opinión de quienes forman parte del movimiento de vida independiente. Nosotros aquí en TV Sur Noticias conversamos con una de las representantes y estas son sus declaraciones. Una buena noticia, lo tomamos como una buena noticia, no solamente para las personas con discapacidad, sino que estoy segura que también para adultos mayores, para personas que tienen movilidad reducida temporalmente. Es una buena noticia para todos nosotros porque la accesibilidad significa libertad y también significa poder ejercer nuestra autonomía y nuestra vida independiente porque es una parte muy importante. Tenemos nuestro apoyo técnico, tenemos asistente personal si lo requerimos, pero nada hacemos sin esos apoyos y no contamos con accesibilidad en la comunidad. Bueno, y es que el proyecto viene a beneficiar en realidad a toda la población también porque cualquier persona independientemente tenga una discapacidad, se puede tropezar, el cansancio a veces, los huecos, todo, son dificultades. Así es, así es, es algo que puede pasarle a cualquier persona en cualquier momento, ¿verdad? Como le dije, una discapacidad temporal, ¿verdad? Por algún accidente, entonces no solamente es belleza, ¿verdad? Para nuestro cantón, sino que también es una necesidad y algo que realmente estábamos esperando desde hace mucho tiempo porque ya son 24 años prácticamente de la aprobación de la ley 7600 y esperamos que se sigan haciendo todavía más cambios y más accesos. Bueno, ustedes han promovido una ciudad accesible desde hace varios años y ha sido difícil, se ha construido una parte en el centro, pero todavía falta mucho. Sí, falta muchísimo, por eso le digo que es para nosotros como una meta que Pérez Celedón sea uno de los cantones más accesibles en Costa Rica y hemos venido luchando todos estos años porque un cantón accesible, ¿verdad? No es solamente una parte de aceras que estén adecuadas, que estén accesibles, sino que también lo componen en muchos más aspectos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso y nos alegra que se den estos cambios, ¿verdad? Y que se sigan haciendo, es lo importante. ¿Los tomaron en cuenta? Sí, claro que sí. Sí, este, nosotros hemos venido, bueno, también hemos venido luchando para que la Comat se reactive. Tenemos muchos proyectos, nos mandaron el proyecto de las aceras también, entonces es algo que venimos gestionando y que venimos tratando desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, es una buena noticia, pero también es como ya, ¿verdad? Ya era hora y es algo que nos correspondía porque la accesibilidad es esa oportunidad que tenemos para accesar a muchos más derechos, ¿verdad? Esta iniciativa es aplaudida por los vecinos, pues consideran de suma importancia. Excelente, es una, digamos, manifestación de la municipalidad que va a atender esas necesidades que ya de por sí están muy atrasadas en este cantón, pero excelente que hagan estas aceras de esa manera, para que sean inclusivas para todo el mundo. Y para personas adultas mayores y todo, ¿verdad? Excelente, eso es algo, una necesidad y donde nuestros impuestos se vean reflejados precisamente en suplir esas necesidades reales de la comunidad. Excelente, excelente, es una obra que se ve que está interesante y sí, vieras que hay veces que la gente hasta se quiere caer cuando andan por ahí y ya y no, está genial, está genial, muy bonito el proyecto y felicidades a esa alcaldía, que está moviéndose por como sea. Bueno, y todos necesitamos las aceras para caminar. Correcto, correcto, personas que ocupan, por ejemplo, las sillas de ruedas y personas que padecen alguna enfermedad, discapacidades y este, ya y no, sinceramente muy bonito el proyecto, ojalá que lo logren hacer como tiene que ser. Las obras se esperan concretar este mismo año y la inversión es de alrededor de 115 millones de colones que incluye los materiales y la mano de obra. Paciencia es lo que se le pide a las personas y también a los comerciantes por este proyecto de mejoras de aceras que se va a estar concretando en varios puntos de la ciudad de San Isidro del General.